Vamos con breves nacionales. Las instituciones insertadas en el grupo empresarial BioCubaFarma introdujeron en el mercado nacional 14 nuevos productos y ejecutaron alrededor de 390 proyectos durante el año 2023. El doctor en ciencia Santiago Dueñas Carrera, quien es director de ciencia e innovación de la entidad, explicó que el pasado año se logró el registro sanitario de 29 nuevos productos, entre ellos las vacunas cubanas anti-COVID-19, Abdala Soberana 02 y Soberana Plus, desarrolladas en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB y en el Instituto Finlay de Vacunas. Otro de los novedosos medicamentos de la lista son el fármaco Jusvinsa para el tratamiento de la artritis reumatoide, el medio de transporte inactivado de muestras virales para el diagnóstico molecular del Centro Nacional de Biopreparados BioCen y el medicamento inyectable en oxoparina sódica de los laboratorios AICA, según añadió el especialista. También es noticia que el servicio de guardacostas de Estados Unidos devolvió este viernes en horas de la mañana a Cuba a 28 migrantes irregulares por el puerto de Orozco, Bahía Onda, en Artemisa. Los 23 hombres y 5 mujeres habían sido interceptados en el mar tras participar en una salida ilegal del país. Las autoridades norteamericanas han realizado 4 operaciones de retorno por la vía marítima con un total de 91 devueltos en lo que ha transcurrido de 2024. Las autoridades cubanas mantienen firme su compromiso con una migración segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país por mar. Y finalizo informándole que desde la mañana de hoy circularon en redes sociales digitales las imágenes de curiosas figuras en el cielo avistadas en varias provincias del occidente cubano. Expertos de la empresa cubana de navegación aérea confirmaron que se trata de estelas de condensación generadas por los gases de escape de un avión procedente de Bogotá que no podía aterrizar en la pista del aeropuerto internacional José Martí de La Habana debido a una fuerte niebla que lo obligó a desviarse y a aterrizar en el aeropuerto de Cancún en México. En condiciones específicas de altura y temperatura, el vapor de agua condensado genera la estela que luego traza el avión con su movimiento para regalarnos estas figuras que fueron hoy virales en las redes sociales. Desde las 9 de la mañana del aeropuerto internacional José Martí ha estado funcionando con total normal.